Dejamos por un momento el fútbol, la dirección de contenidos de Canarias me dice, hay un elemento importante, vamos a seguirlo efectivamente, nos vamos a marchar hasta la isla de La Palma. Hoy, a mí es que me encanta este tipo de pruebas, tercera edición de la Transvulcania Salomon Natural Trail, una ultramaratón, o sea, 84 kilómetros corriendo entre volcanes. Espera un momentito, Eduardo Cabrera en La Palma, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Cómo ha ido esa prueba? Bueno, pues es una prueba, como tú dices, Transvulcania en la isla de La Palma, una prueba para valientes, 800 corredores de 17 nacionalidades diferentes, tomaban la salida a las 6 de la mañana a nivel del mar, en el faro de Puerto Caliente, subían hasta el Observatorio del Roque de los Muchachos para volver a bajar al nivel del mar. Son 84 kilómetros, efectivamente, con un desnivel acumulado de más de 8.500 metros. Lo hacían en 7 horas 32 minutos, y por primera vez en estas tres ediciones, era el sprint, entraban, se repartían el triunfo, el manchego Miguel Eras y el guipuzcuano Iker Carrera, que entraban de la mano, atravesando la línea de meta. Luego, al final, era una moneda al aire la que determinaba que, por segundo año consecutivo, el triunfo era para el manchego Miguel Eras. Pero, como digo, una prueba auténticamente para valientes. Una prueba para valientes, sin lugar a dudas. ¿Cuánto has dicho el tiempo? 7 horas 30 y tantos minutos, ¿no? 7 horas 32 minutos, que además es tiempo récord, porque rebaja en una hora el tiempo que el propio Miguel Eras realizaba el pasado año. Por cierto, que la carrera se califica también puntuable para la mítica carrera del Mont Blanc, en Francia, una de las mayores, de mayor prestigio y dureza del mundo. Eduardo, un abrazo. Un saludo a todos. Qué bien habríamos estado nosotros hoy, en esa isla de La Palma. Las 9 y 58. Pero viendo la prueba, ¿eh? No... Bueno, y corriendo un ratito, porque uno puede correr toda la prueba, otro corre medio maratón, otro... No te veo, un ratito. No te veo, un ratito. No te veo. Yo lo podía haber hecho en moto. Las 9 y 58, una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo. Cadena C. Carrusel Deportivo.